Miren, aquí nos encontramos con doña Sara Aguilar, tiene 87 años, en el hospital que habrá reparado, ningún familiar ha venido por ella, ¿verdad? Entonces está en trámite de que sea trasladada al hogar de ancianos San Judas Tadeo, Nick, es lamentable que no viene la familia. Es lamentable, o sea, es cruel que una persona con la suedad, de una tercera edad vulnerable, necesita que le ayuden a comer, necesita que le ayuden a movilizarse, tiene una artrosis, no se puede mover, no puede depender por ella misma, necesita ayuda. Es más, nosotros pedimos la autorización de la sala para que un familiar viniera y la acompañara, no para que le haga todos los cuidados, porque aquí se le da lo que es de enfermería. Lastimosamente no tenemos el presupuesto y la capacidad de tener 24-7 a un personal solo para ella. Entonces se le dan todas las atenciones, igual que a los demás, pero ella necesita un acompañante directo que esté con ella para poderla mover, porque tiene úlcera. Ah, ok. Doña Sara y su familia, sus hijos, no tienen.